El Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la RENIEG son las tres instituciones relacionadas al mundo electoral de nuestro país. Y OMPE, en su despacho de hoy, nos da a conocer plazos que se cumplen. Hoy, lunes 6 de febrero, a las organizaciones políticas registradas en el ROPAMOS con la señal de OMPE Televisión, con este reporte, esta información de este tema y de otros temas, porque hay elecciones complementarias también este año. Este lunes, vence el plazo para presentar relación de miembros de mesa para elecciones 2023. Más del 77% de candidatas a elecciones regionales y municipales 2022 presentó su segundo informe financiero de campaña. Proyectos de ley de la OMPE en materia electoral fueron presentados al Congreso de la República. Este lunes 6 de febrero es la fecha límite para que las organizaciones políticas presenten a la OMPE la relación de sus miembros de mesa para los comicios internos en el marco de las elecciones municipales complementarias 2023. Según el reglamento, la lista estará integrada por afiliadas y afiliados de las 22 agrupaciones participantes, con excepción de aquellas personas en riesgo frente a la COVID-19, gestantes o madres con hijos que hayan cumplido dos años de edad antes del 26 de febrero. Para facilitar la recepción de los documentos, la mesa de partes presencial de la OMPE ampliará su horario de atención este lunes de 4 y 31 de la tarde a 8 de la noche. Este año, más de 45.000 afiliados de organizaciones políticas están habilitados para votar en los comicios internos. Los candidatos que sean elegidos participarán en las elecciones municipales complementarias del 2 de julio. El próximo viernes 10 de febrero, vence el plazo para la entrega del segundo informe financiero de campaña electoral 2022. Según cifras de la OMPE al 3 de febrero, más del 77% de candidatos y candidatas de las elecciones regionales y municipales presentaron esta documentación. De las 129 organizaciones políticas participantes, 56 han cumplido con reportar los aportes, ingresos y gastos que recibieron desde el 3 de septiembre al 30 de diciembre del 2022. Los postulantes de las nueve regiones que pasaron a la segunda vuelta también deben sustentar el manejo de las finanzas de sus campañas correspondientes al periodo del 3 de septiembre del 2022 al 14 de enero del 2023. La información financiera puede ser presentada por la Plataforma Claridad de la OMPE o por Mesa de Partes Física, que este 10 de febrero ampliará su horario de atención de 4 y 31 de la tarde hasta las 11 y 59 de la noche, tanto en la sede central como en las oficinas regionales de coordinación. Para mejorar el ejercicio del voto ciudadano en los próximos procesos electorales, la OMPE elaboró seis proyectos de ley en materia electoral. A continuación, detallamos las iniciativas que fueron expuestas por el jefe de la institución, Piero Corbetto, ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Proponemos ampliar la jornada electoral de 7 de la mañana a 5 de la tarde para que la ciudadanía tenga mayores oportunidades de emitir su voto. Con el objetivo de incentivar la participación de los miembros de mesa, planteamos otorgar una compensación económica equivalente al 3% de la unidad impositiva tributaria. Asimismo, buscamos incrementar de 3 a 6 el número de los miembros suplentes y garantizar de esta forma la instalación temprana de las mesas de sufragio. Eso nos permitiría que se pueda publicar y pasar por el proceso de tachas a todos los miembros de mesa y creo que eso le daría mayor garantía, mayor seguridad al proceso y reduciríamos de manera considerable a los miembros de mesa ausentes, a los miembros de mesa que tardan y terminaríamos brindando, consideramos nosotros, un mejor servicio. Proponemos además incorporar dos causales de excusa al cargo de miembros de mesa en beneficio de embarazadas y madres en periodo de lactancia de niños que hayan cumplido dos años de edad antes del día de las elecciones. Para impulsar el voto informado y responsable, planteamos implementar la franja electoral de las elecciones primarias y que las y los candidatos rindan sus cuentas sobre los fondos recibidos para esta elección. Finalmente, consideramos pertinente que el RENIEC informe mensualmente a la OMP la lista de ciudadanos fallecidos comprendidos en el padrón electoral. Los proyectos fueron enviados al Jurado Nacional de Elecciones, entidad encargada de presentarlas ante el Congreso de la República. Cinco iniciativas ya se encuentran en el Parlamento para su respectivo debate y eventual aprobación. Muy bien, gracias a OMPTV y a los colegas de comunicaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales por esta importante información. Gracias a OMPTV y a los colegas de comunicación.